Ayudamos y hicimos algo hasta que llegué a los bomberos y la verdad fue muy, muy, la adrenalina fue increíble, lo haría sin pensar otra vez, sin pensarlo en ningún segundo, solo hacerlo. Siempre veo los videos de Jader, tus videos son buenísimos, buenísimos. Yañito, aquí te digo la verdad, tú actuaste, te vi, yo solo me metí, me contagiaste. Sí, sí. Yañito, qué lindo este labor. ¿Puedo tirar agua de acá? Así es, Armando, un bombero dable siempre va a estar a la predisposición de la ayuda aquí en nuestro cantón. Y para mí es un gusto, Armando, a los tiempos que te veo. A la final sale el humo por acá, ¿puedo tirar agua de acá? Yo hice ahí, te lo juro que yo lo hice sin pensar, yo solo dije, yo vi ahí, dije, bueno, esa casa de ahí es hogar, familia, es más, y colaborar, vi que uno actuaste. Yo dije, si alguien necesita que esté adentro para apujarlo al otro lado, y lo hice sin pensar, y cuando tú entraste, ya está, y cuando me di cuenta, ya tenía la linterna, ya. Para mí fue muy importante, yañito. Cuídate mucho. 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 Así es, Armando, pero siempre va a estar a la predisposición de la ayuda aquí en nuestro cantón. Por ahí, por ahí, por ahí Aquí está, aquí está Bien, colaboraste conmigo Y para mí es un gusto, Armando A los tiempos que te veo Una alegría inmensa Muchas gracias a ti, a tu persona Ya, ya listo, listo mañana Ahí, ahí Y gracias también a las preparaciones De nuestros jefes, de nuestros jefes Pues, Ricardo López, Herrera Y una vez más, hermano Te agradezco muchísimo Que ustedes, mi compañero Yo vi ahí, dije, bueno, esa casa de ahí Es hogar, familias, es más Y colaborar, vi que uno actuaste Yo dije, si alguien necesita que esté adentro Para apujar al otro lado Y lo hice sin pensar Y cuando tú entraste, ya estaba Y cuando me di cuenta Ya tenía la linterna Y ya Para mí fue muy importante Gracias, gracias Era una esponja Que se había consumido Y comenzó levemente Pero no se quemó absolutamente por nada Cuando realmente Estoy así todo Todo por todos lados Vi algo, entrete con la comunidad Un abrazo Gracias, papito Dios Por permitirme estar activo Con mucha energía Y estar siempre atento Y donde puedo ayudar Lo hago Y donde no puedo Intento hacer lo posible Por siempre Dar lo mejor de mí Gracias Porque todos nosotros Somos un legado De buenas acciones Gracias, Jader Meñanito Aquí estamos activos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!